muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telecrán al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar de tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enterraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta centrar mi blog desde y recopiladas las principales ofertas y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento a continuación vamos a volver a repasar acerca del guapo que es una fantástica plataforma para ganar dinero gratis por internet y lo vamos a hacer para hablar sobre todo de un anunciante por clic que está dando muy muy buen resultado vale en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace que te va a llevar directamente hasta aquí con mi invitación para apuntarte le vamos a tener que dar donde pone únete hoy rellenamos este sencillo formulario le damos a donde pone registra de ahora vamos a nuestro correo electrónico verificamos nuestro email y podremos acceder utilizando la dirección de correo electrónico y contraseña que hayamos escogido como digo es una plataforma que nos permite generar ingresos de forma totalmente gratuita vale lo primero que vamos a hacer es ir a ese anunciante destacado no lo he conseguido localizar en los paneles pero nos aparece aquí en formas destacadas para ganar que es donde la mayor parte de los usuarios pues son las ofertas más populares no luego veremos el resto de las opciones pero tenemos aquí la opción de haz clic y gana y podemos ganar hasta 5 sb que son cinco céntimos de euro me parece muy bien vale esta oferta bueno aquí te explica las condiciones le damos a que 5 sb nos va a llevar hasta aquí vale simplemente pues navegamos un poquito es un buscador de empleo vale lo simplemente le echamos un vistacillo navegamos un poquito y demás y luego vamos a ver vale que se nos va a sumar aquí vale en nuestro saldo como veis nos ha sumado y vamos a verlo a ver tenemos siete días a ver si puedo ver yo todos encuestas descubrir creo que aquí lo tenemos vale empecé y le descubrí ayer anunciante como veis ayer 5 hoy 5 está muy bien creo que son como veis pues cinco céntimos diario que la verdad es que por lo que hace está muy es un anunciante como digo clave que es una manera de incrementar nuestra ganancia bastante interesante más tenemos que tener en cuenta que el mínimo de pagos muy bajito en esta plataforma de esos cinco euros por lo tanto pues es muy sencillo de llegar vale luego tenemos multitud opciones más por ejemplo tenemos la la sección de encuestas que tenemos por aquí como veis pues nos dan el tiempo la encuesta la cantidad de sb que nos van a pagar y aquí para empezar encuestas ya sabéis que tenemos también el perfil de encuesta y es que por cada diez preguntas tipo test que respondemos nos van a dar dos sb que está muy bien nos van a esta opción no la recomiendo porque hay plataformas mejores no tenemos también la opción de descubrir que podemos encontrarnos pues una mayor parte de las ofertas pues que nos podemos encontrar en casi cualquier sitio vale que tenemos por aquí hay que decir vale que algunas ofertas pues ya sabéis que a mí me gusta mucho hacerlo en fricas vale os voy a dejar un vídeo en la descripción del vídeo de fricas que para mí es la mejor página para hacer esto porque es la que más suma pero que pueda haber ofertas que no hay en ambas plataformas y podemos hacerlo por ejemplo pues esa que acabamos de ver anteriormente vale que más cosas tenemos también la sección de juegos vale que vamos a tener por aquí que tenemos juegos gratuitos aquí aquí vamos a tener la sección de juegos gratuitos se ponen al 10 centímetros de euros sumando estas opciones que tenemos aquí que está muy bien vale tenemos también con las aplicaciones móviles para invitar a personas para incrementar las ganancias invitar amigos luego tenemos el buscador que simplemente por usar su buscador aquí pues por ejemplo que si yo cuando pues el periódico marca pues de vez en cuando nos va apareciendo por aquí un cómo se llama va apareciendo un cacha que cuando reservamos el cacha pues nos suman sb y luego tenemos también estos los bonos aquí que por completar las tareas diariamente si completamos 4 sumamos 2 sb extras completamos 6 nos van a sumar 7 que por sumar sb cada día pues nos van incrementando las ganancias valen y si lo hacemos durante siete días pues podemos incluso ganar un bono de 25 y nada más que añadir la verdad si tenéis cualquier alguno comentar también los temas del pago para cobrar pues simplemente tenemos aquí que canjear tus sb vale y tenemos por diferentes opciones vale dependiendo del país pues tenemos una solución es otra pero por ejemplo en paypal pues a partir de 500 sb vale pues ya no podríamos cobrar esos cinco euros lo cual pues está me parece que muy pero que está muy bien y poquito más que añadir la verdad si tenéis cualquier problemilla cualquier duda lo que sea pues comentar en la descripción del vídeo y os ayudo encantadísimo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós